Hoy en vuestro canal Aldo Easy os vamos a presentar cómo hacer huevos escalfados al microondas. Mirad la pinta. Os vamos a enseñar cómo hacerlos y dejarlos al punto que os convenga, más hechos o menos hechos. Vamos a empezar que nos está entrando hambre. Primero vamos a necesitar agua bastante caliente, sin hervir pero muy caliente. Para medio vaso de agua hemos empleado un minuto y medio en un microondas de 800 vatios. Hacer esto y echarle un chorrito de vinagre nos va a permitir que la clara quede más compacta. El vinagre es opcional pero con un chorrito no va a cambiar el sabor. Ahora le echamos el huevo y veréis cómo va a empezar a cuajar poquito a poco, hará que no se disperse la clara. En este bol saldrá un poquito más plano, si lo queréis un poquito más redondeado coger un bol más pequeño o un vaso. Ahora al microondas. En un microondas de 800 vatios vamos a poner aproximadamente 50 segundos. Depende de cómo os guste. Mejor que no os paséis. Ahora os explicamos por qué. Una vez hemos sacado nuestro huevo del microondas, si vemos que está poco hecho, lo único que tenemos que hacer es ponerle un plato encima. Y cuando veamos que está como nos gusta, pues lo retiramos. Insisto, esto es opcional por si no os ha quedado hecho del todo. Una vez tenemos el huevo a nuestro gusto, lo sacamos con una espumadera y dejamos escurrir. Y esa es la pinta que tiene. Insisto, si lo queréis más redondito, utilizar una fuente más pequeña o un vaso. Ahora lo dejaremos escurrir y secar aproximadamente un minuto. Mientras tanto podéis preparar la tostada o donde quiera que lo vayáis a poner. Antes de comer lo podéis alinear al gusto. Nosotros vamos a utilizar una sal trufada y orégano salvaje. Y por último nos queda la prueba del algodón. Vamos a ver cómo sale. Y ahí está. Si os gustase menos hecho, lo único que tenéis que hacer es no dejarlo reposar con el platito. Pues echarle un vistazo a nuestro canal, suscribiros y muchísimas gracias desde el canal Hazlo Easy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.